Nuestro compañero y amigo Jesús Narváez de los noticieros de Radio Positiva, quien tiene varias preguntas para el gobernador. Adelante con Jesús Narváez. Saludos, gobernador, gracias por la oportunidad. Saludos desde Santiago Escuintla y me gustaría expresarle algunas interrogantes que hay en esta zona. En primer lugar, el tema del campo, que acá es prioridad en la economía, en la vida cotidiana. Se acaba de crear una organización de casi todos los comisariados ejidales de Santiago. De 54 ejidos que hay, 50 se han sumado a esta organización porque dicen que sólo así podrán tener más atención a ellos. Como ejemplo, pusieron la entrega de fertilizante reciente que no les tocó a todos por igual y que necesitan estar unidos. Y por otro, que unidos con los comités de acción ciudadana y los jueces auxiliares podrían llevar más obra pública a sus poblados. ¿Cree usted que todavía se pueda, mediante estas organizaciones, lograr algo más? ¿O hay que seguir trabajando en el individual y ver qué le toca a cada quien? Por otra parte, mencionarle el tema de nuestro pueblo mágico, Mezcal Titán, muy bonito, muy bella nuestra isla. Pero, ¿y el camino? El camino desde que la carretera internacional entra usted hacia Santiago, no hay señalamientos. Al cruzar por Santiago faltan también señalamientos, pero me gustaría saber si se puede hacer obra pública en la ruta hacia Mezcal Titán. Al pasar por la cabecera municipal, en el camino principal, por el centro, al pasar por poblados como Amapas, Entispag, El Quemado, hasta llegar a La Batanga, que es donde se toma la lancha, por supuesto, para ir para allá, en el embarcadero, ¿se puede hacer algo para que los turistas vean más bonito todo el camino a Mezcal Titán? Esto en lo turístico. Y finalmente, en el mismo tenor, nuestro puente gobernador, el puente que comunica de la presa, del pueblo de la presa, la margen izquierda del resto de Santiago, hacia la cabecera municipal. Está destrozado, destrozado, ya no son baches, son hoyos que han causado hasta accidentes. Sé que es federal, quisiera saber qué se puede hacer a corto plazo en este sentido, porque es un ícono de Santiago, nuestro puente. Me gustaría mucho que nos dijera qué se puede hacer, ojalá y fuera a corto plazo. Muchas gracias por escucharme y nuevamente, saludos. Bien, son interesantes las preguntas que hace Jesús, que aprovecho para saludar a él y a Santiago. El día de mañana estaré por allá. Estaré por allá. La separación entre órdenes de gobierno y tratar de deslindarse uno de responsabilidades, yo creo que ya no debe de existir. Entre el orden federal, estatal y municipal, y todos tenemos que trabajar de manera muy compactada, muy compactada, para poder tener un abordaje a los problemas sociales. Y aquí es donde viene la grandeza, sí, la grandeza que estamos construyendo entre todos. Una grandeza a la que no estamos acostumbrados. He tenido algunas sorpresas que me angustian, que me angustian. ¿Por qué? Porque a medida que estamos dando una respuesta social, las propuestas de necesidades se multiplican. Y me angustia porque no puedo sacarlas todas. Fue enorme la ausencia de inversión social, inmensa, porque hace 30 años, que es lo que se revisó en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desde hace 30 años no se hacía una sola obra con recurso público directo, de recaudación directa del Estado. Desde hace 30 años, y se hizo uno de 3 millones de pesos. Y si quitamos ese, nos vamos hasta hace 44 años que no se hacía uno solo. Hoy en día, el primer año de gobierno, habremos de haber hecho, entre acciones, entre inversiones en infraestructura, alrededor de 380. Pero me piden muchísimo más. Y lo que hemos invertido es precisamente donde nos dice Jesús Narváez hace unos momentos. La organización, la organización es muy necesaria. Creo que hay organizaciones que ya cumplieron su ciclo, no quiero ir más allá. Se tienen que sanear, porque a veces se sospechaba que el coyotaje estaba dentro de la propia organización. Y las circunstancias en contrapelo de los ejidatarios se hacían ahí mismo. Si hablamos de reuniones en comisarios ejidales, la crítica abierta es que votaban los que ya murieron o que votaban los que ni tierra tenían. Hoy en día se tiene que ir directamente con el productor, que es una de las situaciones que ha implementado el gobierno de la República, el apoyo directo, y es lo que estamos haciendo. Yo quiero tener una reunión con los productores, con los ejidatarios, para que ellos me ayuden a administrar los tractores y la maquinaria que habrá ya, ya la tenemos en la central de maquinarias del norte en Santiago. Y otro tipo de situaciones que hemos fortalecido. Pero que sean ellos, que no sea ni el gobierno estatal ni los presidentes municipales, porque terminan siendo mal utilizados, utilizados por recomendación o por desviación. Entonces, yo estoy de acuerdo con Jesús. Pero lo que yo no aceptaría es que el Canal Centenario beneficiara, con todo respeto lo voy a decir. Hay gentes que han venido de otros países de Asia y que están aprovechando nuestras tierras. Y de nada serviría hacer obras tan caras, tan costosas, si otros se van a venir a aprovechar, a rentarles, a comprarles, y no se van a beneficiar los ejidatarios. Por eso yo quiero darle prisa a los mecanismos de financiamiento, a las áreas productivas. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, es que en el caso del frijol y del maíz, se vean favorecidos con los fertilizantes. Por eso le planteé al Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y al señor Presidente de la República. Y me hicieron el favor de duplicar la cantidad de fertilizantes que se había dado recientemente. Pero también le pedí, en un reclamo que me hicieron en Amatlán, que por qué también no se les daba a la gente que produce maíz. Hoy en día el maíz blanco es necesario. Estas situaciones yo las comenté hace no más de 10 días con el embajador de Estados Unidos en México, el embajador Ken Salazar, el cual veíamos que en ahí tiene las condiciones, las condiciones, y simplemente hago un civil para hacer como California, si nosotros utilizamos el potencial que es mejor que el de ellos, teniendo más de una cosecha al año, mejorando los mercados, tanto internos del Estado como los internacionales, con lo que espero que sea una realidad antes de que su servidor termine, que es el puerto Nayarit, o a través de la ría, vía terrestre, con los estados de la parte norte del país. Y en cuanto al puente de la presa, mañana voy a ir a verlo. Va a ir la gente de infraestructura acompañándome para ver qué podemos hacer antes de que sea un riesgo mayúsculo y se vaya a caer. Sí. Aquí es donde me angustia y trato de sacar muchas alternativas de financiamiento. Es una obra desde hace muchos años. De muchos años, pero está muy deteriorada. Y otras que nunca se habían hecho, como la que mencionaba de Guamuchilar, o que se caía, como la de Salvador Allende, o como la de Mazatán, que acabamos de tirar, acaba de terminar un puente que se hizo en malas condiciones y que lo vamos a volver a hacer. Sí, en Mazatán. Entonces, aquí es las peticiones que se nos hacen, pero que tenga la seguridad de que habremos de mañana sacar una alternativa para el puente de la presa y con mucho gusto, si tengo el tiempo mañana, iría para ver la carretera Mezcal-Titán y mejorarla en sus condiciones. Yo me comprometo a ello. Gracias, gobernador.